Estamos en una trocha. Una ruta para el contrabando que permite el paso ilegal entre la frontera de Venezuela y Colombia. Emily y sus hermanos pasan por aquí todos los días. Vamos. Estamos cruzando la trocha, es el único método que tenemos para cruzar de Venezuela a Colombia para poder tener la oportunidad de estudiar. Y es difícil conseguir trabajo y la comida es muy cara, todo es caro. Y sí, eso, situación económica. Ya no teníamos el sustento para sostener la familia, entonces nos tuvimos que venir de allá para acá. Una cuarta parte de los migrantes que usan las trochas son menores, que normalmente van solos. Como Emily, la mayoría no tienen papeles y no pueden cruzar por el puente Simón Bolívar, el cruce oficial entre Venezuela y Colombia. Emily tiene que asegurarse de que el camino es seguro. Muchos, muchísimos, pero no puedo nombrar qué riesgo, pero sí hay muchos, que la gente calla. ¿Por qué no puedes nombrar? Porque puede correr el peligro de la vida de mi familia o de mis amistades, no sé, entonces no... No me intento preocupar tanto porque después me... La venezolana de 17 años ha visto a un grupo de hombres armados al otro lado del río. Esta zona está controlada por una banda, Tren de Aragua, la mafia con más poder de la región. La banda Tren de Aragua se fundó en las cárceles venezolanas y se hizo con el poder por su violencia. Su influencia se ha extendido desde Colombia hasta Chile. Secuestros, prostitución, narcotráfico... Esta banda lleva aterrorizando a la región los últimos tres años. Extorsiona a los migrantes de forma sistemática y cobra impuestos por toda la mercancía que pasa por su territorio. Una de estas trochas puede reportarles decenas de miles de euros al día. Y Tren de Aragua controla cientos de ellas. Emilino tiene otra opción que pasar por su territorio. En los últimos diez años, más de seis millones de venezolanos han huido del país para escapar de la inseguridad alimentaria. Colombia es su principal destino. La ciudad fronteriza, Villa Rosario, es el primer paso del viaje del emigrante. Emelie y sus hermanos consiguieron escapar de la banda y encontraron otro camino para llegar hasta la iglesia de la frontera. Una organización que acoge a 90 niños venezolanos a diario. Emelie es voluntaria en el centro. Lleva un año cuidando a los niños más jóvenes. Ella se llama Ruth Bailey y tiene cinco años. Ella se llama la Wood Lady, también tiene seis años. Javismal, tiene cinco años. Para venir a estudiar aquí, estos niños han cogido caminos secretos. Ningún adulto les ha acompañado. Además de las clases, los niños reciben dos comidas al día. Para sus padres en Venezuela, suele ser la única forma de alimentar a sus hijos. A causa de la afluencia de niños, el pastor, Mauricio Miranda, decidió hace seis meses convertir su iglesia en un centro de acogida para menores. Hola, ¿cómo están? Bueno, ¿qué estás aprendiendo? ¿Y esta qué letra es? Eso, la letra I. Hay niños que ya están en nueve, diez años que deberían ya saber leer y escribir y ellos no saben por qué. No han estado en ninguna institución educativa. Entonces, ellos buscan un sistema como el nuestro en donde les podemos ofrecer un cuidado, un aprendizaje, amor, alimentación. No están viviendo la niñez que debe estar viviendo un niño. Entonces, prácticamente, este tiempo en el que están en el centro de acompañamiento, están siendo niños y viviendo su naturaleza de niños y su edad de niños. Pero el pastor no puede hacerse cargo de las docenas de menores que vienen solos a Villa Rosario. Buenos días. Hay muchos niños de 13 a 16 años que se han venido solos desde diferentes ciudades de Venezuela. Entonces, ellos ahora están acá solitos, sin mamá, sin papá. Y ellos ahora, su familia, son otros niños de la misma edad. En Parada, un vecindario controlado por las bandas, los niños son una presa fácil. Suelen desaparecer por estos caminos. Mauricio Miranda es de los pocos que puede ir allí sin temor. Hay grupos acá de trata de personas, ¿no? Entonces, tienen un propósito con cada niño o, si es el caso, que lo necesitan. Entonces, esa desaparición puede terminar en venta o en entrega para una adopción, pero a través de dinero. Bueno, muchos factores que ellos manejan. Ahí sí no tengo mucha información del destino, porque mi mente no alcanza a imaginar todo lo que puedan hacer con un niño. Pero en la mente de los que están en ese negocio, sí, es muy extensa para poder encontrar beneficios con un niño. ¿Y qué puede peligro a una persona que habla demasiado de eso? Eh, secuestro. Mmm... Una... golpiza. Dependiendo. ¿Peor? ¿Peor? Y cosas... sí. Y peor, la muerte, ¿no? Dependiendo del grado de implicación que tenga sus palabras, ¿no? El gobierno colombiano calcula que 250.000 menores no acompañados han cruzado la frontera entre ambos países desde 2015. Colombia comparte con Venezuela una frontera de 2.000 kilómetros. Es imposible regularla. La policía ocasionalmente hace redadas en las trochas de Cúcuta. Esta mañana, unos 50 agentes bloquean una ruta de narcotráfico. ¿Listo, muchachos? Hagamos el control ahí en... Una operación para detener las bandas. Pero no detiene la inmigración ilegal. Actualmente nos encontramos en un paso informal, las denominadas trochas, sobre la línea de frontera con nuestro vecino país, Venezuela. Esta trocha se denomina la trocha de los mangos, acá en Colombia. Para el territorio venezolano tiene otro nombre. Aquí nosotros nos encontramos con un componente policial, con el acompañamiento también de Migración Colombia, efectuando los controles a los pasos y a los ingresos al territorio nacional. Este domingo, muchas familias entran en Colombia de forma ilegal para comprar comida y medicinas. Tranquila, mami. Haga la mano. Eso ya. Listo. El objetivo de la policía no es detenerles, sino comprobar que no se hayan colado en el grupo menores sin acompañar. Buen día. Un momento. Buenos días. Esta familia viene de Venezuela y no tiene la documentación de sus hijos. Solo les recuerdan las normas y los niños entran sin documentación. Así cruzan la frontera los menores no acompañados. Denunciarlo pone tu vida en peligro. Cristian Herrera, un periodista de investigación para el periódico de Opinion, conoce el tema perfectamente. Lleva 15 años investigando el peligroso vínculo entre la mafia y las autoridades locales. Tiene protección las 24 horas del día. He recibido muchas amenazas de muerte. Hasta me han dado 24 horas para irme a la ciudad y toda esta situación. Entonces el Estado cuenta con un, o el gobierno cuenta con un programa de protección a periodistas. Le dan a uno coches como estos, que es blindado, con unos hombres de protección, unos escoltas. Esta mañana se dirige a la frontera con Venezuela. Este lugar ha sido un sitio que también han ocurrido situaciones, desapariciones, asesinatos. El vecindario Escobar está a 20 minutos del centro de Cúcuta. Cristian está investigando los grupos que controlan el tráfico en la frontera. Cada día, casi 15.000 personas cruzan este puente. Más del doble cruzan la frontera ilegalmente por las trochas. Para el transporte de mercancías de patria prima no nos sirve el puente. ¿No? ¿Por qué? Porque no... O sea, es ilegal pasar la mercancía. ¿En esos casos que usan las trochas? Pues la mayoría de la gente sí las usa de a poco. ¿Cuánto les pueden estar cobrando una trocha por pasar? No, no tengo ni idea. Mira, pero en realidad nos pasamos por el puente. ¿Sí? ¿Más seguro? Sí, en el sentido es más seguro. Bueno, listo. Gracias. Sí, gracias. Supuestamente, las bandas cobran entre 1 y 20 euros por el derecho a cruzar. Yo te podría decir que diariamente la frontera o un tramo de la frontera pequeño le estaría dejando a los grupos armados ilegales unos 30.000 dólares diarios. El riesgo es muy grande porque como están los grupos armados, lo que les digo, los pueden reclutar, los pueden violar, los pueden desaparecer. Puede pasar muchas cosas peligrosas para esos menores que les toca o se ven obligados a ir o venir por la frontera. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo sabe qué sucede aquí en las trochas, todo el mundo sabe cómo se mueven las trochas, la ilegalidad que hay en estos pasos, pero nadie pelea o nadie del gobierno, del Estado, de la fuerza pública, lo evita. O sea, ellos también llegan hasta cierto punto y ahí no pasan porque saben que si llegan a pasar de ese punto van a tener una confrontación armada. Hay casos donde los mismos grupos le dan dinero a la policía, a la fuerza pública para que los dejen trabajar libremente, trabajar entre comillas, delinquir libremente en la frontera. Una de las formas más lucrativas de tráfico es la prostitución. Entre los migrantes, las mujeres son las más vulnerables. Las cogen en esta calle. Michelle tiene 16 años. Llegó hace dos años desde Venezuela y se ve obligada a trabajar como prostituta para sobrevivir y alimentar a sus hijos. Michelle alquila esta habitación por dos euros al día, el equivalente a dos encuentros. 50 mujeres y niños de Venezuela viven aquí en este estado de precariedad. Michelle visita a una recién llegada. Hola Diana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien. ¿Cómo está tu bebé? Más o menos. Cuéntame, ¿qué has hecho? Diana tiene 14 años. Cruzó la frontera hace dos semanas con su bebé y sin dinero. Este, hoy ya debo dos días con el arriendo, tengo que salir a pagarlo. Yo debo cuatro con el día de hoy. Porque la señora ya está pidiendo los reales y todo eso. Ella también vino hoy para acá y me dijo a mí que si no pagara el arriendo hoy, me lo vas a sacar. Si Diana no encuentra una solución, su bebé y ella estarán mañana en la calle, sin nada que las proteja. Este suele ser el destino de estas adolescentes, que solo encuentran una solución para sobrevivir. Hay unas que tienen 13, 12 años y se rebuscan también. Hay mucha gente mala que uno nunca sabe qué le puede hacer a uno. Y a veces ya son como las 1 de la mañana, 2 de la noche y uno todavía está en la calle. ¿Te han pasado cosas difíciles? Sí. Este, un día salí y me dejaron por allá en un sitio o tal, ni siquiera sabía dónde ni nada. ¿Qué pasó? No, me dejaron por allá y hasta que me dieron una cola y me dijeron tres para parar. La mayoría de chicas terminan en las garras de la prostitución. En Cucuta, la capital regional, Alejandra Vera, abogada y activista, ayuda a estas adolescentes. En este refugio secreto, ha acogido a cinco chicas jóvenes que han escapado de sus chulos. Hola señoritas. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. ¿Cómo estás? Por miedo a las represalias mantendremos su anonimato. Para ayudarles a recuperarse, Alejandra les escucha y les ofrece consejo para que entiendan que su sueño de una vida mejor no era nada más que una ilusión. Los animales, se imaginaban, hay Colombia, hay comida, hay trabajo, sí, eso es lo que nos dicen, pero ustedes llegan acá y con quién se encuentran, que es una mentira. Una mentira en la que creían mientras cruzaban la frontera. Horrible. Este sí, claro, porque cuando estaba en la trocha, yo di todo porque me decían que tiene que dar todo porque si no la matan, es que se me emitieron miedo. Amenazan. Entonces, yo me fui con las muchachas de la Pamplona. Cuando yo estaba allá, ellas se fueron para otro lugar, me mintieron también, se fueron ahí para la prostitución. Entonces yo me quedé ahí sola, pasé también dos semanas solas ahí. Si llegan de la nada y empiezan a decirte, mira, yo te puedo llevar a mi casa, yo te puedo cuidar, allá tengo más mujeres, te cuidan, te protegen. Imagínate, como 200 adolescentes diariamente están ingresando. Imagínate que desaparece el 80%. Es un tema que no se quiere tocar, es un tema que no se quiere hablar. Los jóvenes que escapan de las trampas de la frontera eligen viajar hasta Bogotá, a 600 kilómetros. La autopista 55 es la manera más rápida de llegar hasta la capital colombiana, pero también la más peligrosa. cruza por el territorio controlado por el ELN, un grupo guerrillero marxista que recluta jóvenes soldados a la fuerza. Esta es la ruta que han escogido Miguel, Caider, Jordán y Ander. El más joven tiene 15 años, el mayor 17. Poco a poco llegamos, me quiero bañar, me quiero cambiar, una semana caminando ya. Acá nuestra familia adelante, buscó un futuro, un futuro nuevo. Si estamos cansados nos sentamos, si no caminamos, hasta nos lleven los pies. Estos amigos de la infancia de Caracas nunca se han separado, se niegan a hacer autostop, es la regla de oro. A pesar de tomar estas precauciones no pueden escapar de los peligros de esta autopista. Yo también estoy cansado. No traemos nada, no tenemos ropa, nos robaron, nos quitaron todo. Los zapatos, la ropa, unas comiditas que traíamos, las cédulas, una plata que traíamos para irnos en bus. No, no estábamos así porque era la primera vez que viajamos. Nos decían que sí era peligroso, que teníamos que tener cuidado, pero... Si uno no le quiere la ropa, las cosas, te dan machetazos, puñaladas para matarte. Y si uno va con mujeres, con damas, ellos las agarran, las violan y después las matan. Ven, nos ven a nosotros así como todos nosotros y de una vez nos llevan. Pero, sin pensarlo. Nos llevan y al llevarnos para allá no salimos más. El lugar más cercano donde pueden encontrar refugio está a diez horas andando. Pamplona se encuentra a una altitud de dos mil quinientos metros. Se han enterado de que hay un albergue que acoge inmigrantes. Buenas tardes. Buena. ¿Cómo están? Bien. Cuéntame. Chicos, ¿vienen de caminantes? Sí. ¿Vas a un hombre? Marta Duque transformó su casa en un refugio para inmigrantes hace seis años. ¿Vientense? Para conversar con... ¿Nos veo muy duro? Cuéntenme. ¿Por qué salen solos? Porque allá está ruda, no pasa mucha hambre. Y nos vinimos para acá para decir que conseguimos un trabajo o algo para mandarle plata a la mamá, a la mamá de nosotros, sacarlo adelante a ellos para que no pasen trabajo. ¿Y ellos qué piensan de que unos niños tan jóvenes, como ustedes salgan solos, cualquier cosa les puede pasar. Muchos no han regresado así. No, porque nosotros le habíamos dicho y dijeron, no, si ustedes se van a trabajar allá, esperamos cuatro días, pero nos vinimos. Marta alberga y alimenta y alimenta a 30 personas cada día. Todo lo financia ella misma o gracias a donaciones. Bueno, mira, acá es donde cocinamos, cocinamos las comidas y todo y este es nuestro sitio de donde se quedan las personas. Ellos son cuatro chicos, menores de edad, y van a tratar de comunicar con nosotros. Estaban todos, vieron sin zapatos, sin miremos. Esta noche, Caider, Miguel, Jordán y Ander podrán dormir en un sitio seguro y cálido. Marta se encarga de apuntar el nombre y la historia de todos los inmigrantes a los que acoge. Este registro también sirve para conocer cuántos desaparecen. De una población entre lo que nosotros hemos conocido como unos 40, 50 desaparecidos, en lo que se ha ido reportando. La policía no tiene un interés completo para cuidar y proteger a los menores caminantes, migrantes, porque ellos no hacen este tipo de investigación, ni tienen estos cuerpos en las vías para hacer este control. Entonces, solamente cuando hay una denuncia, pero el resto, no hay control para los menores de cuidarlos ni protegerlos. Son las seis de la mañana y hay cinco grados en el albergue. Marta les da algún consejo más mientras toman un café. Para llegar a Bogotá, Ander, Miguel, Caider y Jordán tienen que andar 12 días más. Aquí. Bueno, chicos. Venga. Vale. Bueno. Chao. Chao. Chao, chicos. Gracias. Cuídense mucho, mis niños. Cuídense. Estos cuatro jóvenes se enfrentarán a los Andes, un terreno complicado con temperaturas glaciales, con tan solo unas camisetas y chanclas. Según la UNICEF, 500 jóvenes venezolanos han cogido la autopista 55 desde que comenzó el año. Sus huellas a veces desaparecen en las montañas. imm solo Música 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 Gracias.